La Revista de la Noche presenta La Cigua, el Grigri, Lechosa, entre otros, son las variedades sembradas, motivando a estudiantes y ciudadanos en general a ser parte del cambio climático que entre todos debemos generar. Tres noticias en el 3 El presidente Luis Abinader junto al ministro de Educación Roberto Fulcar dejaron iniciado hoy oficialmente la apertura del año escolar en un acto en la Plaza de la Bandera. La docencia de manera virtual involucra a 2.800.000 estudiantes y 50.000 educadores que han sido capacitados para esta novedosa modalidad educativa por la pandemia de COVID-19. Fulcar aseguró que el coronavirus no va a impedir el logro del año lectivo 2021, lo que asegura se ha convertido en un reto para la educación dominicana. Tres noticias en el 3 La Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva contra cuatro directivos de COPEGAS, a quienes se le imputa de homicidio involuntario en perjuicio de las víctimas de la explosión en la estación de combustible COPEGAS en Licea y Almedio, que causó la muerte a 11 personas y heridas a otras dos. El ministerio público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente una medida de coerción consistente en ocho meses de prisión contra los imputados.